Oh, Dios te hará Liturgia de las Horas Laudes Martes de la Tercera Semana de Adviento Tercera Semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Igno Que viene Cristo, repiten Con su clamor los profetas Previniendo que la gracia de la redención se acerca Se anuncia nuestro mañana Los corazones se alegran Anunciadores de gloria Miles de voces resuenan Fue el primer advenimiento No de castigo ni de pena Sino por curar heridas Salvando a quien pereciera Mas que ha de venir de nuevo Su venida nos alerta A coronar a los justos Y a darles la recompensa Luz perenne se nos brinda La salvación centellea Y un resplandor nos convoca A las mansiones etéreas Oh Cristo Anhelamos verte Cual Dios en visión perpetua Porque este gozo será Bienaventuranza eterna Amén Salmo 84 Antífono Señor Has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Señor Has perdonado la culpa de tu pueblo Has perdonado la culpa de tu pueblo Has sepultado todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has frenado el incendio de tu ira Has frenado el incendio de tu ira Restáuranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor contra vosotros ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz A su pueblo y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo El Señor dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Cántico de Isaías, capítulo 26 Antífono Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvarla murallas y baluartes Abran las puertas para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz Porque confía en ti Confíen siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo es recta Tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche Mi espíritu en mi interior madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra Y aprenden justicia los habitantes del orbe Señor, tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas nos las realizas tú Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Salmo 66 Antífono Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que lo teman hasta los confines del Lord Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Lectura breve Isaías capítulo 11 Saldrá un renuevo del tronco de Jesús Y de su raíz brotará un vástago Sobre él se posará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de ciencia y de temor del Señor Responsorio breve Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífona Entiendan que el reino de Dios está ya cerca Les aseguro que no tardará Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entiendan que el reino de Dios está ya cerca Les aseguro que no tardará Preces Oremos a Dios Padre que trazó desde antiguo Un plan de salvación para su pueblo Y digámosle Guarda a tu pueblo Señor Oh Dios Que prometiste a tu pueblo un vástago que haría justicia Vela por la santidad de tu iglesia Guarda a tu pueblo Señor Inclina, oh Dios El corazón de los hombres a tu palabra Y afianza la santidad de tus fieles Guarda a tu pueblo Señor Por tu espíritu consérvanos en el amor Para que podamos recibir la misericordia de tu Hijo que se acerca Guarda a tu pueblo Señor Haz que nos mantengamos firmes, Dios de clemencia Hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Guarda a tu pueblo Señor Pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de Dios Con las palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios Creador y restaurador de la naturaleza humana Que quisiste que tu Hijo, la Palabra Eterna Se encarnara en el seno de la siempre Virgen María Atiende a nuestras súplicas Y haz que tu Hijo unigénito Que ha tomado nuestra naturaleza humana Se digne a sernos participantes de su naturaleza divina Y nos transforme así plenamente en hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén Amén